De 1993 y dirigida por Hugo Rodríguez, la película nos cuenta de Joaquín, quien debido a que se queda sin empleo en su fábrica, abre un café de carretera en un desierto, junto con Susana, su esposa. En ese café llega Claudia, una mujer, quien argumenta que se le descompuso su carro, y Joaquín y su hijo van al carro a ayudarla. Pero ahí también está Esteban, quien junto con otro hombre huyen de la ley. Tras haber cometido un robo, Raúl, el otro hombre, está herido de bala, por lo que al llegar al café secuestran a todos, y pues justo ahí es donde ya no supieron qué hacer con el guión, ya que todo se vuelve una telenovela, con situaciones ridículas como Gabriela Roel caminando de tacones en el desierto, o como que nadie llega a comer al café en todo el perrodía, con un balazo de arma chica perforando una llanta de camión, y miles, miles de ridículoces más. Esta pudo haber sido una buena película, del género noir de México, pero la flojera la mató, ya que pudo haber sido un film hecho en la madrugada para darle una estética más noir, pero aquí la huevonada hace que sea filmada en pleno rayo del sol. Todo se ve ridículo, todo se ve artificial. Las mujeres actúan bien como personajes noir, pero los hombres con hueva, sin saber de lo que están tratándose sus personajes. No hay score, no hay soundtrack que sostenga el guión. Vestuario, uff, de primaria. A mí me hace parecer, me hace pensar, que era ropa propia de los actores. Esto es otro claro ejemplo de mi frase favorita en las reseñas. Buena idea, mala ejecución. Aquí solo hay el intento de imitar trabajos como a sangre fría, o el cartero llama dos veces, pero se queda muy corto, ya que aquí es muy difícil hacer cine noir, y en estos tiempos peor, ya que hasta Break Runner 2042 se quedó corta. Pero aquí es donde recuerdo, recomiendo y alabo a mi amada serie Riverdale. El indigno hijo te saluda y te da las gracias.